hola amigos en esta oportunidad vamos a hacer un vídeo como verde todo lo del celular en un tv box o sea modo de espejo lo que se utiliza seguramente en un chrome cas no en la misma función del chrome cas vamos de usted ahorita con tv box entonces todo lo que se ve en su celular lo que manipula lo que te crea lo que haces táctil se va a ver en tú en tu tv box y por consiguiente también en tu pantalla pues no entonces lo primero que tenemos que hacer amigos entonces es colocar dos aplicaciones una parte de box y una para el celular sí entonces en el tv box lógicamente lo vas a hacer ahorita con cualquier celular lo puedes hacer si lo puede ser con cualquier celular sea básico sea android de baja gama alta gama me llama cualquier celular pero que sea android y no te vive que tienen que estar conectados a la misma red wifi sí entonces entramos en la play store y entramos a dejar la primera aplicación que se llama al cast receiver si esa aplicación lógicamente ahorita ya la tengo instalada pero usted la tienen en su play store si no tuviera en la play store la pueden descargar de otra tienda no hay problema ahora en el móvil en el móvil vamos a entrar también a la play store y vamos a colocar la aplicación mi roo escriben mi roo y van a ver varias pero esta es la que tienen que cambiar se llama screen recorder mi roo mira bien sí y por ello la tenga también instalada y también la tengo ya instalada para que ustedes vean la rapidez como se hace así entonces que hago ya previamente ya instale la aplicación en los televisores acá al que recebe lo voy a poner ya en el acortador para que se vea en el box ahí está entonces cuando quieras visualizar tiene que ser todo una con dos cosas importantes primero en el tv box presionar la ita alcance recebe presiona la pantalla y te sale esta imagen si te vas a la imagen y después entramos a screen recorder en el móvil o en el celular y va a aparecer land by s 905 ese es el tv box que yo tengo si está el tv box land by igualito así entonces te sale la marca del tv box si tú por ejemplo lo pones en otra marca también te va a salir otra marca así acá lo que vamos a poner amigos es no gracias no gracias ya y podemos comenzar ahora y ahí como están viendo ustedes ahorita ya se ve lo mismo mire lo mismo que se ve en tu tv box en tu celular perdón lo vas a ver en tu pantalla así hasta lo mismo no a veces hay problemas también con la red a veces hay una demora de un segundo pero casi siempre te va a salir siempre lo mismo sí entonces acá podemos ponemos un vídeo no para que tenga una idea acá ponemos un vídeo del canal y como ve sale lo mismo la pantalla está en forma circular entonces que hace primeramente para que se salga toda la pantalla o sea lo que tiene que ser plenamente es aplique conectar no el giro automático de tu celular y agranda la pantalla del celular de youtube y normal lo vas a ver como también de ustedes ahorita es muy sencillo y muy fácil no cualquier celular que tenga lo puede hacer si tus archivos tus fotos tus imágenes lo que tú quieras hacer en tu tv box a través del modo espejo lo puedes hacer sí ahora por ejemplo entramos por ejemplo a las galerías por ejemplo no un ejemplo no acá mire entramos a unas galerías me olvido decirle cuando usted entre a ver vídeos de whatsapp que tenga tu celular y que de ver en tu televisor se va a ver la imagen tu televisor pero no en tu móvil sí ahí está otro vídeo sale la imagen pero no se ven el móvil nada no hay problema con eso sí pero las imágenes si se van a ver youtube también se va a ver entonces por ejemplo acá entramos de nuevo el móvil y buscamos una imagen entramos una imagen y si yo quiero acercarlo miren lo giro para hacer toda la pantalla completa y si quiero hacer acercamiento en el móvil hago un acercamiento y también lo puedo visualizar miren ves también puede ser acercamiento lo que yo quiero hacer lo que tú quieras hacer en tu celular lo puedes hacer en tu pantalla grande que tenga así bueno amigos entonces este vídeo es sencillo y fácil ya saben amigos es la aplicación al cast receiver en tu tv voz lo descargas de la play store si no tiene play store los caras es solamente en de otra tienda y en tu móvil descarga la aplicación mi row ya mi error hay varias pero ya saben miren luego miren el logotipo como ese logotipo porque la única con ese logotipo de de un amarillo con fondo negro si están viendo mira ve estoy viendo ya por ejemplo toda todas las todas mis imágenes deslizo y normal trabaja normal si amigos entonces amigos hasta la próxima otro vídeo comparte este vídeo que es muy útil no es un vídeo que mucha gente lo pide a veces y no es solo comprar lógicamente ya el croncas pues no porque esto como te veo puede ser tú muchas cosas puede hacerlo solamente con un poco de paciencia nada más y ver buscar vídeos importe para esto bueno amigos entonces ya la aplicación queda ahí ya no ya la tengo instalada lo puesto en un acortador este es un db voz amigos del 2017 no pues un entrevista antiguo estaba totalmente desactualizado al cliente le hemos puesto netflix le hemos puesto youtube donde youtube le hemos puesto y le hemos puesto la aplicación también alcarcev y otras aplicaciones más bueno amigos entonces suscríbase al canal amigos comparte este vídeo un tv box amigos puede ser muchas cosas solamente que tiene un poquito de paciencia y buscar vídeos para que tú lo puedas hacer también en tu propia casa si amigos suscríbase comparten el vídeo y vean los anuncios en la forma de apoyarme si hasta la próxima para que tú puedas hacer también en tu propia casa